que tal como están después de tanto tiempo de no habernos visto en vídeos primero déjenme presumirles que aquí atrás están unos huaraches muy bonitos que ahorita vamos a dejar unas imágenes pero el día de hoy nuestro vídeo va a tratar de qué puedes hacer en Zaguayo con 100 pesos supongamos que tú vienes de turista es tu primera vez que estás aquí y solamente traes 100 pesos o tu presupuesto es de 100 y no sabes qué comer qué hacer y piensas que todo aquí es muy muy caro pues déjame decirte que no el día de hoy vamos a hacer ese recorrido vamos a empezar por unos taquitos dorados muy sabrosos aunque ya es un poquito tarde pero todavía hay así que tenemos solamente 100 pesos para gastar pero por lo pronto lo vamos a dejar con estas imágenes chidas que me acabo de encontrar de unos huaraches que venden aquí frente a la presidencia pues ahora sí mi gente ya estamos aquí en la plaza principal aquí en este lugar que muchos conocemos ahí les va un paneo para que se vea chido pues vamos a empezar con nuestro primer punto vamos a suponer que traemos ya algo de hambrita y pues aquí ahorita son las 12.55 si vengo un poquito tarde para venir a desayunar pero vamos a desayunar comer un poquito así que vámonos a la primera que son los taquitos dorados yo sé que en un vídeo anterior una transmisión en vivo puse algunos taquitos dorados pero hay dos puestos aquí que son de diferentes familias y vamos a marcar una pequeña diferencia para que ustedes conozcan de dónde viene cada uno pero de los dos puestos los dos están riquísimos los están muy buenos y muy económicos así que vámonos a la primera parada que son los taquitos dorados pues sí mi gente ya estamos aquí en el primer puestecito de tacos dorados aquí a mis espaldas ellos nos van a contar ahorita un poquito de su historia de por qué están aquí cuánto tiempo tiene esto pero sobre todo vamos a ver con cuánto vamos a comer aquí recuerden que sólo tenemos 100 pesitos ¿sale? pues gente aquí están los taquitos dorados miren nada más de sabrosos de frijolitos ¿de qué son? de frijolitos y de papa ahorita vamos a pedir 15 pesos de tacos dorados ¿tiene cueritos todavía? y cueritos de chicharrón miren estos son los cueritos de chicharrón ustedes conocen mucho estos voy a cerrar un poquito la cámara estos son los cueritos blancos y pata y pata ok aquí está el chicharrón chicharrón es de espuma de la piel de cerdo se pone en vinagre con su receta especial que ellos tienen y vamos a pedir ahorita nuestra bolsita mientras la preparan nos van a contar su pequeña historia mi nombre es vanessa el que empezó con mi papá en 1964 fue el primer taquero de zaguayo de receta de mi abuelita te llevan 55 años vendiendo tacos por generaciones digo obviamente no ella no vamos a ser tan exagerados ya son generaciones aquí vendiendo taquitos y su receta secreta pues aquí yo yo lo personal lo que he probado es la salsita y los cueritos y además que son muy económicos a ver digan cómo le hacen para que sean tan baratos aquí cuántos taquitos dan por 15 pesos a ver 12 tacos por 15 pesos como le hacen para que sean tan baratos ahí está el detalle ese es el truco del vendedor yo no sé cómo le hacen miren estos los taquitos chiquitos frijolitos digo ya de cucharitas más cansado pero ahí está mire ahí el fondo están sirviendo una de taquitos así se acostumbra comer aquí en zaguayo sabroso ahora cuántos años esperan seguir con esta tradición el nombre de su papá porque por ahí nos están confundiendo un poquito con que era fulano sultano quien era el fundador de esta serie no en villa partida ok este es el puesto de xenón por ahí que me comentaban en las transmisiones en vivo que hice anteriormente ellos están aquí en la esquina de tepeyac aquí a una cuadrita de la plaza la plaza está por aquí a la huequita y miren nada más que sabrosura de este lado les mostré los cueritos me voy a atravesar tantito ahí está miren patitas en vinagre los cueritos de chicharrón y esto así que la próxima vez que vengan aquí a zaguayo acuérdense de preguntar por los taquitos dorados de villa que están aquí en la esquina de la plaza principal pues miren gente estos son 15 pesos de tacos dorados y 5 pesos de cueritos de chicharrón ahí están mírenlos que sabrosos hasta ahorita llevamos 20 pesos gastados y creo que esto es suficiente para comer aquí en zaguayo aún nos quedan 80 pesos vamos a ver qué vamos a alcanzar a hacer con estos 80 pesos todavía nos queda para más comida o para darnos algún gustito por aquí en zaguayo pues gente ya estamos aquí en el lago de pascaro claro que los taquitos no nos podemos bajar sin una agüita de naranja que precio tiene esta agua 10 pesos o sea que llevamos 20 pesos de los tacos dorados con cueritos y 10 pesos del agua y nada más agua de naranja este negocio según me están platicando que ya casi tiene 96 años ya le han llegando a los 104 generaciones y esperemos que siga mucho más porque esta recetita del agua de naranja yo creo que todos los agua y es el que no viene y la prueba de plano es como si no hubiera venido ya escucharon eh si no tienen que venir miren de preferencia vengan temprano porque este se acaba muy rápido hay de arroz hay jugos chocomiles y de todo pero el agüita de naranja híjole más en tiempos de calor es más en el tiempo que quieran pueden venir por su agüita naranja y sigue estando deliciosa así que bueno miren aquí mi gente tenemos 30 pesos gastados nos quedan 70 pesos todavía y ya casi estamos por llenarnos con esto ahorita me voy a comer esto esperando que se me remojen más los taquitos para que sepa más buenos así que vámonos al siguiente punto a ver qué más vamos a comer y bien aquí exactamente enfrente del del agua de pascua o de las aguas de aquí en Saguayo pues resulta de que vamos a comprar aquí mi amiga no quería salir en el vídeo pero ya se animó miren supongamos que ya nos llenamos llevamos 30 pesos gastados y queremos algo más aquí en Saguayo bueno en muchas partes hay granadas pero aquí esta es de la dulce esta es granada dulce está bien sabrosa las guayabas todo se cosechó en cuestión de un día dos días no más ciruelas de hueso y pues bueno aquí camote del cerro guayaba colorada de este lado a madurita nopales chayote todo lo que quieran pero bueno como andamos que iniciando y no tenemos tiempo de poder hacer de comer cuando se llevaba una bolsita de granadas a todos a 10 pesos la bolsita de granadas y una de de que será bueno yo creo que una ciruela a bueno que un camote del cerro dale no se ve un camote del cerro a como es 20 pesos ok deme esas dos bolsitas y prepárenme esa conchilito sabroso y la granada yo creo que así para que no se viera el sabor pues mi gente ya llevamos 60 pesos gastados ya llevamos aquí toda nuestra comida ya llevamos tacos dorados camote del cerro con su chilito granada llevamos también una agüita fresca y por nos falta el postrecito no yo creo que sería bueno llegarle aquí a este postrecito miren aquí ven nada más yo no sé ustedes que se les antoje pero a mí se me antojan estos estos que están aquí se llaman muéganos yo lo conocen como sorongos pero bueno muéganos estos bolitas son aquí ok son bolitas de harina endulzadas lo que yo me voy a llevar una que precio tienen ok bueno vamos a cerrar los 10 pesitos ok me da una de estas por favor de 10 pesos de nada más ahí les va aquí denmela para nuestra esta bolsita denmela aquí chéquense nada más este dulcecito vean el tamaño de mi mano tengo mano normalita esto nos va a endulzar un poquito la vida y todavía nos sigue sobrando llevamos 60 más 10 pesos de esto son 70 pesos todavía nos quedan 30 más y no sé qué vamos a con tanta comida todavía nos falta ver en qué vamos a gastar esos otros 30 pesitos así que bueno vámonos al siguiente punto a ver qué más se nos antoja en el camino gente pues ya que nada más 70 pesos llenitos con todo y postre 30 pesos no sé qué nos vamos a gastar pero no se preocupen esto no se va a tirar no me lo voy a comer porque ya con mí está muy riquito digo la agüita si me la voy a tomar porque estoy un poquito acalorado pero hayase si ustedes vienen a guayos yo creo que muchas partes venden garbanzas o guasanas no se no hagan conflicto por el nombre así se los conoce en diferentes lugares pero en salud tiene una forma diferente de coserlos no sé que tienen yo proban varias partes y sólo en dos o tres partes he conocido lugar chido donde los preparan muy muy cerrados así que vamos con unos garbanzos pues chéquense mi gente estos son los garbanzos que ahorita vamos a comprar nada más están cosiendo y estos ya están aquí 20 pesos voy a pedir una de 20 pesos para que nos queden 10 pesitos nada más hasta aquí llevamos 90 pesos gastados 20 pesos de los tacos con cueritos 20 pesos del camote 10 pesos de la granada 10 pesos del agua y 20 pesos de los garbanzos hay se me pasaban 10 pesos del dulce que compramos ya van un total de 90 pesos nos quedan 10 vamos a ver en qué los vamos a comprar y se me pasaban 10 pesos de los garbanzos que compramos a gastar gente aquí estamos en las nieves nos quedaban 10 pesitos para gastar y bueno buscamos un lugarcito aquí para conozco una nieve de chongos bien sabrosa en barquillo exactamente aquí frente al kiosco está haciendo un poco de contraluz pero bueno creo que se alcanza bien me voy a poner mermela si por favor ahí está mírense nada más ahí le va 10 pesitos ahí está la nieve y bueno hasta aquí vamos a terminar nuestras compras aquí tenemos los 100 pesos gastados y ahorita vamos a ver qué vamos a hacer con toda esa comida ¿sale? pues mi gente chida terminamos el video del día de hoy espero que te haya gustado la comida ya la regalamos no sacamos a las personas solamente me quedé con los garbanzos por gusto me dio gusto que esas personas a las que se los di de verdad necesitaban no fue mucho pero espero que les haya llenado un poquito su pancita a esas personas bueno mi gente pues nos vemos en un próximo video espero que la próxima vez tengamos más comida tengamos más negocios que nos quieran apoyar con esto no es una obra de caridad simplemente es que quiero que tú conozcas lo que hay aquí en Zaguayo Michoacán así que nos vemos en un próximo video mi gente hasta la próxima y vamos a comer garbanzos chau